El carro no puede ingresar porque, mire, la puerta de allá está cerrada. Yo vivo frente al parque. Señora, yo tengo mi casa acá. Eso va a ir a Fernanda. Estas rejas se han convertido en la manzana de la discordia de los vecinos de la urbanización Germán Aguirre, en San Martín de Porres. Son tres cuadras aproximadamente de la redonda que cuentan con estas rejas, las cuales todas están cerradas. Solo una tiene acceso vehicular con un solo vigilante. Me tengo que dar toda la vuelta de manzana, igualito por acá. Si estás en la vaga, dime al fondo. Usted está prácticamente en la mitad de una reja. Sí, yo vivo allá. Vengo con mi carro, quiero ingresar, está acá cerrado. O paso de acá al otro lado está cerrado, no se puede ingresar. Tengo que salir por acá, por esta recta. El único pase que nos han dado, han abierto menos mal ese troncal y por ahí salimos. Un grupo de residentes e inquilinos se mostraron en desacuerdo en que estas rejas se mantengan cerradas a las 24 horas, ya que les impide el libre tránsito para vehículos y peatones. Incluso denunciaron que las ambulancias y patrulleros no pueden acceder a las calles. El otro día venía una ambulancia y no podía entrar, estaba en una emergencia, nadie tenía la llave, tenía que cortar con cizalla para poner una emergencia. Eso es cochera, todo el tiempo es cochera. Cuando intentamos pasar con el vehículo de prensa, identificándonos, el vigilante nos negó el ingreso. Los vecinos denunciaron que todas las calles se han convertido en cochera. Se ha convertido prácticamente en una cochera de vehículos, mire. Bueno, sí, pues es este de los mismos dueños, me imagino, pues que han puesto ahí sus carros, ¿no? Ahorita lo han abierto, ahorita han abierto esta reja, porque esta reja está cerrada todos los días. ¿Ahorita está cerrada? Todos los días, señorita, por allá, por allá, por allá. Sí, o sea, porque me está discriminando porque soy inquilina, o sea, la señora porque soy inquilina me está discriminando. Los propietarios y dirigentes, que están de acuerdo con la colocación de estas rejas, aseguran que esta medida les ha traído más tranquilidad y seguridad. Fue porque esto va en base a un problema que pasó en la esquina, que han acuchillado a un joven, han acuchillado el pulmón, el abdomen, lo han querido robar. Y en la misma noche vino otro delincuente con cuchillo, pero el vigilante lo tomó y llamaban a la policía. En ese día fue cuando se puso llave. No podemos mandarnos de frente y decir, vamos a poner tres vigilantes que nos dure una semana, 15 días, si no quieren pagar. Vecinos enfrentados y aumento de la delincuencia son los resultados que está dejando la actual gestión del alcalde Julio Chávez. La seguridad ciudadana es un compromiso que debe tener como principio la próxima autoridad municipal. Para evitar estos problemas, infórmese y emita en estas elecciones un voto responsable.